El presidente de la república llegó a Monjas, Jalapa para inaugurar el tramo carretero. En su discurso, esto fue lo que dijo. Gracias, porra Adela, ¿verdad? Eso está bueno. Gracias, señores, señor ministro, señores diputados, diputadas, señores diputados presentes, señores alcaldes, señores gobernadores, señores alcaldes presentes. En realidad, hubiese querido que la tarima fuera más grande para que todos pudieran estar acá representando un trabajo que es de todos. Hay alcaldes que yo veo, creo que a Tezcatempa lo vi por allá atrás, si no me fallan mis ojos, pero veo alcaldes que están acá, de distintas comunidades de Jutiapa, de distintas comunidades de Jalapa. Y así como estamos todos reunidos celebrando, yo quiero que hablemos de los temas importantísimos. ¿Se recuerdan ustedes que desde que tuve la oportunidad de estar acá como candidato, hablábamos de cinco cosas? Lucha contra la corrupción, salud, que era lo más urgente, educación, que era lo más importante, desarrollo económico, que nos va a servir para poder sostener todo lo demás, y seguridad integral para todos los guatemaltecos. Hoy voy a hablar, por lo menos de tres de esas cosas. La primera, voy a hablar de estas carreteras, que Dios mediante en poco tiempo, van a estar hechas con una reposición de asfalto. Ya no bache sobre bache, sino una renovación completa de la cinta asfágica, que va a permitir que Jalapa y Monjas Jalapa estén mejor comunicados, y que Monjas Jalapa y el Progreso Jutiapa estén mejor comunicados. Eso no significa que no sigamos trabajando para que San Carlos Salsatate tenga mejores carreteras, que San Manuel Chaparrón se comunique mejor con San Luis Gilotepeque, y que podamos también trabajar de San Luis Gilotepeque para la cumbre allá en Pinula, para poder bajar esos jocotes corona lo más rápido y lo más barato posible, llevarlos a todo el país. Y que lo podamos hacer tanto por San Luis Gilotepeque, que lo podamos hacer por el otro lado de Jalapa, y que podamos unir Mataquescuintla y San Carlos Salsatate allá con Miramundo, y las cosas vayan caminando mejor para ustedes. No ha sido fácil desenredar tanto entramado, tanto nudo, tanto amarre administrativo, y tan difícil que ha sido el tema de administrar nuestras leyes para poder hacer efectiva la ejecución del presupuesto. Quiero felicitar al señor ministro aquí en público, porque a pesar de que le han dado bastante palo, le han dado leño, poco a poco se van a ir viendo todo el trabajo administrativo que se estuvo haciendo, e incluso de planificación de obras, porque a veces las personas no comprenden que para poder hacer una carretera se tienen que hacer muchos estudios, desde la topografía hasta todos los estudios de impacto ambiental. Y finalmente hay que ver por dónde pasa la carretera, y si las personas que son propietarias del terreno van a estar dispuestas a vender el pedacito. Es por eso que también hemos trabajado en leyes que nos permitan tener esa posibilidad de que con justicia podamos comprar rápido todos los terrenos de propiedad privada por donde pasen las carreteras. Pues hoy estoy acá informándoles sobre el inicio de estas dos obras, y me acabo de pasar dando la mano con uno de los señores que maneja una de las máquinas. Y le dije, en sus manos está la construcción de la carretera de la mejor calidad que los guatemaltecos quieren. No sé si están por ahí todavía. Bueno, cuando lo vean, pásenle dando la mano y díganle a todos los señores que están construyendo, le encargamos nuestra carretera. Y si le pueden llevar un vasito de agua cuando estén trabajando, bajo este sol fuerte, y le dicen, gracias por construirnos nuestra carretera, ahí van a ver cómo Guatemala va a ir cambiando, porque todo el mundo va a ir reconociendo el trabajo de todos los demás. Siempre en el desarrollo económico hemos planteado un proyecto o un plan que empezó el martes pasado, hoy es el segundo día de visitas, y vamos a inaugurar 60 obras que inician de aquí hasta el 30 de noviembre. 60 obras en todo el país. Esas 60 obras van a estar en Huehuetenango, Quiché, Altavera Paz, Bajavera Paz, Izabal, Petén, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, El Progreso creo que también tenemos, continuando del rancho para Hualán, Escuintla, Xuchitepeque, Retaluleu, San Marcos, creo que no hay ni un solo departamento que se nos salga. Y eso es solo con la Dirección General de Caminos. Adicional, también está Covial, que va a estar trabajando muchas obras, dándole mantenimiento a carreteras. Y también, a partir del 15 de enero del año pasado, nosotros hicimos que nuestro cuerpo de ingenieros del Ejército saliera a reparar todos aquellos caminos vecinales y de tercera categoría. Y hasta este momento llevamos casi 4 mil kilómetros que hemos ayudado a los distintos alcaldes. Y si mi memoria no me falla, estuvo aquí en Monjas, Jalapa, el convoy. Hicimos 110 kilómetros, el año pasado. Y con eso, les estoy diciendo que aún cuando sé que hace falta mucho, los puedo ver a los ojos y decirles, estamos trabajando con transparencia y buscando el desarrollo de las comunidades. 183 días promedio de clases en las escuelas públicas. Ahí está la directora de Educación. Un aplauso. 183 días promedio de clases. ¿Por qué les hablo esto? Porque nuestro reglamento de clases o nuestro pensum de clases dice que los niños deben ir 180 días al año a recibir clases. Pero nunca se había logrado. Si no era por huelgas, era por malos entendidos, o era por problemas, o era por todo, por cualquier cosa. El año que más días promedio se había tenido fue 2007. Y se habían tenido 172 días promedio. Hasta el año pasado. Porque el año pasado logramos llegar a 177 días promedio. Y este año, gracias al esfuerzo de los maestros, gracias al esfuerzo de los padres de familia, gracias al esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Educación, vamos a llegar a 184 días de clases. Segunda cosa importantísima. El año pasado, por primera vez, se dieron los 180 días de refacción escolar. Por primera vez en la historia. Y este año se volvió a dar 180 días de clase a todas las escuelas de refacción escolar. Por primera vez, el año pasado, y este año por primera vez, dos años consecutivos. Y entre las cosas bellas, no sé si por aquí hay padres de familia que ya pertenezcan o sean parte de las famosas OPF, que son las organizaciones de padres de familia. ¿Habrá alguno aquí de ustedes que pertenezca a alguna organización de padres de familia de alguna de las escuelas? ¿No? Levantó la mano. Póngase de pie, señora, por favor. Y un aplauso para esta señora, que es una muestra de sí mismo. Puede sentarse, señora, y le voy a decir por qué le agradezco y pido un aplauso para usted. porque usted es de esas madres que adicional a luchar porque sus hijos vayan a la escuela todavía hace tiempo de su ocupado tiempo para poder ir a ver los temas de la refacción escolar y los temas de los niños que adicional a sus hijos necesitan esa atención. La felicito y exhorto a todos para que tomemos el ejemplo de esa ciudadanía que está haciendo que las cosas cambien. Y les voy a decir por qué estoy hablando de esto. Porque es sumamente importante. En enero de 2016, cuando Dios me permite entrar a la presidencia, de las 31.000 escuelas que hay en el país, primarias y preprimarias, solo 9.000 tenían organización de padres de familia. Y según la ley de refacción escolar, para poder hacer llegar transparentemente la refacción escolar y los programas sociales, hay que hacerlo a través de las organizaciones de padres de familia. Por eso nos costaba mucho el año pasado. Sin embargo, ¿saben de esas 31.000 escuelas cuántas ya tienen organización de padres de familia? 30.700. Perdón, 30.300. Ya solo nos faltan 700 en todo el país. ¿Y qué es lo bueno de eso? Vuelvo a la transparencia, a la rapidez y a la eficiencia. Desde el Ministerio de Finanzas, solo se apacha un botón y el dinero que está en los bancos llega a las direcciones departamentales. Señora directora, ¿le ha llegado puntual? ¿Completo? ¿Transparente? y después la directora o la dirección departamental otro botón y asigna a través de los bancos de forma transparente el dinero hacia las cuentas bancarias de las organizaciones de padres de familia. A cada escuela le está llegando sin que nadie se quede con nada en la mano. Y lo más importante, el dinero del pueblo está llegando al pueblo para que lo administre el pueblo. Y les pregunto padres de familia, ¿qué es lo más importante para un padre? Los hijos. ¿Y qué es la mejor herencia que les puede dejar un padre a un hijo? La educación. Ahí está Adela de testigo de dónde venimos nosotros. Venimos de un lugar donde no había asfalto, no había drenaje. Ahí pasaba el desagüe por encima de la tierra y en mi casa no había baño, era letrina. En la letrina no había puerta, era cortina. Mi madre se quedó en ayuda cuando yo tenía tres años, mi hermano mayor cinco, mi hermana menor, mi mamá tenía cuatro meses de embarazo. Mi mamá no había estudiado, solo tenía sexto año primaria porque mi abuelo un tipazo sacapaneco, me ha preguntado si soy sacapaneco y les digo que nací en la capital pero soy sacapaneco porque el sacapaneco nace donde se le pega la regalada gana y que... Mi abuelo un sacapaneco de esos de al pelo cometía errores y uno de sus errores fue decir que las mujeres no debían estudiar. Los hijos sí, los varones que estudian, las mujeres no porque al fin del cuento del marido los va a mantener. Mentira. Para empezar hay buenos maridos y hay malos maridos y para finalizar muchos de los buenos maridos se mueren jóvenes y ese fue el caso de mi papá. Se murió joven y dejó a mi mamá con un niño de cinco años, mi hermano. Un niño bien bonito de tres años. Y cuatro meses de embarazo. Mi mamá lo único que nos dijo es hijos yo no tengo dinero ni tengo nada para dejarles de herencia. Lo que les voy a dejar es su educación. Estudio. Vio a mi hermano de cinco años y dijo mi hijo va a ser doctor. Este niño que está de camisita azul ¿cuántos años tiene? Cuatro. Vamos a suponer que usted quiera que este niño sea arquitecto. ¿En cuántos años convertimos a ese niño en arquitecto? ¿En dos? ¿En cuatro? ¿En diez? Veinte. Veinte años. Exactamente eso le costó a mi madre el poder lograr que mi hermano mayor fuera profesional universitario. Sammy, mi hermano, el que se alía conmigo en la tele. Tipazo. No se graduó de doctor pero es licenciado en ciencias de la comunicación y me atrevo a decir que de los mejores de Centroamérica. Y gracias a eso también yo soy profesional y creo que ha sido la mejor herencia que me pudo dejar mi madre. Yo la invito o los invito a todos a que no pierdan la fe. Si tienen fe en Dios aférrense a ella pero también tenganle fe a ese niño tengan fe que ese niño puede realizar su sueño lo único que necesita es que ustedes le den la oportunidad que no abandone la escuela por nada del mundo que aunque ande como andaba yo con hoyo en el zapato o corremiendo en la rodilla pero mi madre quiso que hubiese techo con hoyo si quieren y mi abuelo con chicle tapó varias goteras porque él era bien ingenioso no contaba que cuando la lámina se calentaba se derretía el chicle pero bueno que no dejen de ir a la clase sus hijos ni sus hijas y por eso yo quiero hablarles de las carreteras sin dejar de hablar de algo tan importante como es la educación estamos luchando para que las carreteras permitan hacer comercio pero que también permitan ir a la escuela ir al desarrollo ir a lo que Guatemala necesita y finalmente quiero públicamente agradecerle al Congreso de la República el trabajo que está haciendo acaban de incrementar la refacción escolar a tres quetzales que bueno ahora lo que les pido es que me ayuden a ver de donde conseguimos esa plata gracias mi amigo que Dios me lo bendiga de los impuestos precisamente y es ahí donde todos tenemos que participar para que el dinero nos alcance todos contribuyendo de la forma correcta pero los quiero felicitar porque hay leyes importantes que deben ser aprobadas y se han aprobado algunas que van a hacer más fácil el comercio la reforma al código de comercio las reformas que se han hecho al código laboral y muchas otras leyes que necesitamos quiero felicitar a los gobernadores que están trabajando y quiero públicamente decirles a los alcaldes que he tratado de ser cabal y cumplido con ellos el aporte constitucional no les ha hecho falta puntualmente a ninguno no importa el partido no importa el color he sido cumplido porque eso me manda la ley y he tratado de que el dinero esté disponible para que se pueda hacer la obra en cada uno de sus lugares todo nuestro apoyo todo nuestro deseo porque las cosas vayan bien y a los que están acá muchas gracias por su cariño mi compromiso de servicio y que Dios siga bendiciendo a Guatemala gracias muchísimas gracias señor presidente por su mensaje queremos agradecer a cada una de las personas que se encuentran aquí a nuestras autoridades representando el departamento a los señores diputados que muy amablemente nos han acompañado y han acompañado también estas obras con un seguimiento muy cercano hacia el ministerio y hacia el gobierno central y por supuesto muy contentos de poder estar hoy aquí en este inicio de trabajos me comentan los señores constructores que en breve para que ustedes estén enterados en breve ellos iniciarán con el montaje de el campamento que ellos tienen que establecer con los estudios hay trabajos de tubería y ciertos trabajos previos a ingresar la maquinaria y eso iniciará entonces a partir del día lunes para que ustedes por si miran personas que están colocando cámaras que están colocando varias cosas es parte de todo este proceso previo a que ingrese ya la maquinaria a realizar el trabajo correspondiente así es que pues nosotros en algunos meses ya estaremos aquí seguramente el señor presidente también estará muy contento de poder inaugurar los trabajos que ahora se van a iniciar queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net